Se lo va a meter haciendo berinchi. ¿Cómo le hacen berinchi susi bufi? Se tiran al suelo, patalean, lloran, se jalan el pelo... No sé cómo le hacen los hijos de ellos y de ustedes. Que se recuerden cómo lo hacían ellos. Cómo lo hacían ellos. Cómo lo hacían ellos. Entonces, el caballero tiene una talla. Si no le compra talla, que le compren los huevos. Pero que se lo compren. A vender un talla. A la una. A la dos. A la sexta. Ok, no. Yo me deseo. Yo no quiero darles. Mira que hay que hacer. No, 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 no. Aunque no hay que hacer berinchi, yo no se lo compro. No, no, no. Vaya que se lo compro, yo no se lo compro. No quiero nada. Yo no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Este pollo tiene peso. Aunque me hagan el dicho, que se quiera encima de lo que me ha gustado. Aunque se quiera el carajo de los huevos, sí. Me quiero. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo voy a decir. Lo voy a decir. No, no, no. No, yo no quiero. Aunque se janea, pero yo no se lo so. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! No le quise comprar nada, ¿verdad? Les hago una demostración. ¿Y yo cómo lo tienen que hacer? ¿Quién es una demostración? Lo voy a hacer así como lo hace mi hija. Voy a dar sentimiento. ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Cómpreme mí gallo! ¡No quiero gallo! ¡Cómpreme, cómpre! ¡No, no, no! ¡Cómpreme, no! ¡Cómpreme mi huevito! ¡Mucho cuidado, huevo! ¡¿Cómo está, mamá? ¡Mi huevito! ¡Yo quiero ser usted! ¡Es que está bailando, no! ¡No! ¿Qué le compra el mic? ¡Vaya a sacarse a su casa, no hay que hacer lo que está aquí! ¡No! ¡No! ¡Vaya a lear a su su mano! ¡Uy! ¡Pufa, pupa! ¡Chua, chua, chua! ¡Chua, chua, chua! ¡Sapúquese por aquí! ¡Vaya, vaya a ver un momento! ¡Vaya a ver si se puede parar de comer el dedo! ¡Me compra mi gallito! ¡No! ¿Y mis huevos? ¿Y ustedes? ¿Me compra mi gallito? ¿La huevos? ¿Tienen huevos? Hay dos, ajustas cuatro. Bueno... Así lo tengo que hacer con ustedes, pero no van a callar. Que son las que no me he visto a ella porque no me habían enseñado, ¿verdad? ¡Sí! ¿Si es que a tres? ¡No! Si se puede tirar a la escena, pero no van a salir como yo. ¡Ya, vamos a salir! O si no se le va a ver ahí. ¡Ahí! ¡Yo voy a mi gallito, chua! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Aplausos a la número uno! ¡Allí! ¡Aplausos a la número uno! ¡Aplausos a la número uno! ¡Aplausos a la número uno! ¡Hacemos a la número uno! ¡Aplausos a la número uno! ¡Aplausos a la número uno! ¡Hacemos a la número uno! ¿Vamos a ir y uno que va a los cubitos, cabrillo, guita? ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Vaya, hola, hola! ¿Les está gustando aquí o no? No, no les está gustando. ¿No les está gustando? No, no, vamos entonces. no les está gustando a alguien como lo quiere hacer usted solo son las que quieran aplausos para la participante número 2 fuertescuarnos para que sea no 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 Para la 3 Para la 4 Para la 1 Para la 5 Bueno, ustedes no comieron, no desayunaron ¿Qué pasó? Vamos a ver a través Para la número 1 Para la 2 Para la 2 Para la 3 Para la 4 Para la 5 Yo creo que traigan 2 esta Otra vez Para la 1 Para la 2 Sube a la 2 que ganaron Muy bien Eso es lo que hizo Muy bien ¿Quién baila? Para explicar los votos de los premios Ya se canso ¿Quién nombre? ¡Hala! Muy bien Bueno, vamos a sacar la nota 2 Abajo de la nota 2 ¡Hala! Abajo de la nota 2 Abajo de la nota 2 Abajo de la nota 2 Amplausos ¿Ahora? Para ella A ver la diferencia Aplausos para ella Para ella Aquí en otro día nomas yo lo escucho bien Aplausos para ella Para ella Aplausos para mamá número uno Mamá número dos Ustedes parecen judas Si Pongan música ahí para bailar Música Lashire a tu formadores Plan domino La primera vez que viene Es formantes de Segundo formadores sin este Cerro Vasco Nebra Ahorita vamos a ver el otro juego Y caballo Cabra chumbí de caballo Un burro Caballo con lo que quiere ¿Cómo hace el burro? Ahí está Ahí está ¿El caballo? ¿Cómo hace el caballo? Ahí está Entonces, ¿cómo dice la canción? Vamos al zoológico Lógico Lógico A ver animales Cuáles, cuáles Cuáles Cuál dice así ¿Alguien de la cabra? ¿Alguien de la cabra? ¿Alguien de la cabra? ¿Qué es un loco? Otra vez Vamos al zoológico Lógico Lógico A ver animales Cuáles, cuáles, cuáles Cuál dice así ¿Alguien de la cabra? No, ¿Qué es un loco? ¿Carales, cuáles? ¿Me? ¿Lógico ¿Alguien de la cabra? Ah, ah, un laz Cuáles, cuáles, cuáles Cáshood, cuáles, cuáles Cuáles, cuáles, cuáles ¿Usted tiene sueño? Así dice mi hija cuando tiene sueño Vamos al son lógico, lógico, lógico A ver animales, cuáles, cuáles, cuáles Estos son Cheryls Es no lleno de Chicago Vamos al sony preconceité Vamos al sony faucet Vamos al sony 對啊 Vamos a ver Vamos a ver el sony logic Toma ese tag por una vez con los sonidos La cara El pavo Y el caballo Y el caballo Y sus sonidos están igual de más Ay perdón A ver El pavo Y el caballo Y el caballo Y el pavo Y el caballo Y el caballo Y el pavo Ahí va, ahí va La última, la última A ver si te lo voy a enseñar Venga para acá Le voy a enseñar otro y otro Y ahí finalizamos La otra canción que dice Ah, uno de los sabitos Ah, uno de los sabitos Para mí Los sabitos hacen Ah, ah Los sabitos hacen Ah, ah Así Así Miren, miren Ah, ah Ah, ah La suya, la lengua La suya La suya Suya No hay un besote No hay esa La vieron Ya van a comprar A ver mi hija Y el hombre Vamos a ver Ahí la vamos a llamar Ya A ver Aún me conozco sabito, aún me conozco sabito para mí, los sabitos hacen ah-ah. Los sabitos hacen ah-ah. Los sabitos hacen ah-ah. Ahí va, un para y otra. Todos aplaudimos para ti. Aún me conozco sabito, aún me conozco sabito para mí, los sabitos hacen ah-ah. 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 ¡Eso! ¡Vale, la última! ¡Ah! ¿Dices que no la hay? ¡Vale! ¡Dale, no hay dos! ¡No hay dos! ¡No hay dos! ¡Aun me contigo sabido! ¡Aun me contigo sabido para mí! ¡No sabido hace un a-un! ¡No sabido hace un a-un! ¡No sabido hace un a-un! ¡Se que viene! ¡Aun me contigo sabido! ¡Aun me contigo sabido para mí! ¡No sabido hace un a-un! 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 ¡A ver! ¡Aquí como la saca de atención ahí! ¡Más! ¡Pero sin idea! ¡Aquí ya sabido! ¡A ver! ¡Las tres mudas! ¡Aun me contigo sabido! ¡Aun me contigo sabido para mí! ¡No sabido hace un a-un! ¡Nos 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 sabido hace un a-un! Se lo llevó a Margo a los tres. Se lo llevó a Margo a los tres. Se lo llevó a Margo a los tres. Un aplauso. Un día me voy a dar sus palos a las tías para seguir lavando ropa. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Se ganó todo. Gracias a Lissi por habernos invitado.